Y nos vamos para el sur del país que está en alerta porque el huracán Helene ya está afectando zonas del oeste de la Florida. Justamente cuando el huracán pasó por el Golfo de México es que agarró más fuerza, subió de categoría de 2, ahora categoría 3. Vamos a ver imágenes del impacto que desde ya está causando en diferentes partes de la Florida. Inundaciones, fuertes vientos, árboles caídos y aguaceros es lo que han vivido desde los callos hasta Tampa, donde el huracán sigue azotando. Y esto es bien importante, si usted tenía planificado viajar a la Florida, el día de hoy debe verificar con su aerolínea, ya que el aeropuerto de Tampa está cerrado y 13 vuelos entre Filadelfia y Tampa fueron cancelados. Además otros vuelos desde y hacia Miami, Fort Lauderdale, Sarasota, Key West y el aeropuerto internacional del suroeste de la Florida también fueron cancelados, así que mucha atención si planificaba viajar para allí. Y para hablar un poquito más del in y del tiempo que está afectando el sur de la Florida, vamos con nuestro experto en metrología, Brian Mendoza. Sí, es un sistema bastante significativo que va a estar tocando tierra durante estas próximas horas, entre a eso de las 9, 10 de la noche, posiblemente a lo largo de partes de Tallahassee y gran parte, básicamente toda la península está bajo algún tipo de alerta. Ahí podemos ver el huracán actualmente categoría 3 con esos vientos sostenidos de 125 millas por hora y está haciendo camino hacia el norte, noreste en 23 millas por hora, haciendo camino hacia Atlanta durante las próximas horas, entrando hacia mañana y un poco más hacia Tennessee debilitándose, eso sí, después de que vaya tocando tierra. Ahí podemos ver esas alertas a lo largo más al norte de Tampa, básicamente mucho más hacia el oeste están bajo ese aviso de huracán, nuevamente esos vientos de hasta 120 o más millas por hora en cuanto a las ráfagas también, mientras hacia el sur y a lo largo de la costa este están bajo ese aviso de tormenta tropical. Ahí podemos ver el sistema mientras va haciendo camino, pasando por Atlanta, ya entrando hacia partes de Tennessee, convirtiéndose como en una tormenta tropical y después de esto vamos a estar sintiendo los remanentes de esas bandas exteriores aquí en Filadelfia tan pronto para el viernes por la tarde hacia las horas de la noche.